Llevan para Madrid, para Barcelona, para donde le haga falta, y a nosotros que nos dejan. Diez años los cozos secos. Eso es lo que tengo yo. Yo opino ahí igual que tú. Y yo creo que muchas veces. Las cozas, si estuviera como aquí, los calarían, los cobríferos, los calarían. Pero con las sequías que tenemos, ¿quién? Sí, sí. Es que encima si dejase algo en el pueblo, pero... En Palacios están sacando cerca de 14 traigles todos los días. Esa la cuenta de 5.000 kilos, por 10 o 200, 2 millones y medio de litros. Y el momento, pues, es que no puede resistir toda la vida. ¿El acufero se acabará secando o acabará dañando para arriba? En fin. El verano con la abrimación de la vega, este se queda así. Lo sé. Yo vengo cada semana o cada 15 días a echar agua. Llevo yo agua de aquí para casa. Porque pienso que es mejor el agua de aquí. Bueno, por lo menos no tiene cloro. Y no tiene la mierda que tenga el depósito. Y este verano ya la anoté yo un día mermada. Joder, de aquel de arriba, de último, ya no estaba ni agua. Ya estaba solo que. Para que nos vayan a quitar lo poco que tiene el pueblo. Y no se hace el pueblo seco. Es que yo no sé si es ignorante o qué. A ti, si te sacan la sangre de aquí de abajo, que llegará un día que no hay sangre. Claro. Ya, pero hay gente que le dan dos duros por la finca y, pues, mete su pa'l bolsillo y hasta no piensa en más. Piensa en que igual le hacen falta los de lo que vendrá en la finca. Nada, no vale nada, porque a esta le quería encontrar la finca y le dicen que era pa' poner flores y lo previó todo. Así va con él.